Yo no dejo de amarte Mientras existe en la tierra Yo no puedo olvidarte Porque muero de pena Ay, marido, eres mi pareja Como dice el corazón Ay, marido, eres mi pareja Como dice el corazón Ay, tú tienes el alma buena Sencilla, noble y sincera Por eso te di mi amor Tú serás mi compañera Es mi pereza en mi tierra El templo de mi región Ay, mi señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Que sabe cantarle A una pareja de enamorado y perdido Cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer En lo más apartado De mi pecho hay un sitio Donde tengo guardado Un recuerdo bendito Ay, marido, te necesito Como las plantas al sol Ay, te frío, te necesito Como las plantas al sol Como el sacerdote grito El mirando al infinito El mirando al infinito El sal padre redentor Que a ti siempre te bendito Que amarte ante su principio De inmensa fe y devoción Ay, mi señor de mi valle De todo el pueblo americano Ay, tú que sabes cantarle A una pareja de enamorado y perdido Cántale esa mujer 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 Cántale esa mujer